Epidimitis es un término médico que se refiere a una inflamación del epididimo, la estructura tubular detrás del testículo donde maduran los espermatozoides y que conecta el testículo con los conductos diferentes. Es un trastorno que resulta doloroso en varios grados y se suele acompañar con un enrojecimiento e hinchazón del escroto. La epidimitis es una de las causas más frecuentes de escroto agudo aunque rara vez puede ser una enfermedad crónica. Si el diagnóstico no se logra con la historia médica del paciente y su examen físico, un ultrasonido Doppler puede confirmar el aumento del flujo sanguíneo característico de un epididimo inflamado. La causa más frecuente de epididimitis es infecciosa. En hombres que son sexualmente activos, el organismo más común es la tlamidia trachomatis, aunque también se ve con frecuencia infecciones por E. coli y Neisseria gonorrheae. En niños, por lo general suele haber una previa infección, por lo general viral o una asociación a anormalidades del sistema urinario. Antes de la pubertad del E. coli es el agente más común, así como en la tercera edad. La epididimitis puede ser difícil de distinguir de una atorsión testicular y a menudo suelen ser enfermedades concomitantes. También pueden aparecer epididimitis de causas no infecciosas, incluyendo posquirúrgicos como la gastectomía, actividad física extenuante, etc. La epididimitis química suele ser consecuencia de fármacos como la amiodarona, suscríbete y dale me gusta al vídeo por favor, para difundir esta información a todo el mundo. Gracias.